La jornada 37 que deparaba un derbi canario en el Eliudoro Rodríguez López. Se enfrentaban con mucho en juego Club Deportivo Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas. Buen arranque de partido de los de Pepe Mel. Ahí vimos esa oportunidad de Rubén Castro. Y aquí estuvo al borde de la expulsión Mauro dos Santos. El colegiado Rubén Amalos Barrera que no le enseñó la segunda al argentino. Pero aquí sí se la mostró a David Timor dejando al equipo amarillo con 10. No obstante, pese a estar con un hombre menos, la Unión Deportiva Las Palmas se iba a poner por delante en el marcador. Con este gol de Cristian Cedrés, el primero en la Liga 2-3 para el joven futbolista del equipo Pío Pío. Iba a reaccionar el Tete, protagonista inesperado en el partido. Carlos Ruiz que sustituía a Mauro dos Santos empataba el partido con este buen remate de cabeza a la salida de un córner. Aquí Malvasic la iba a tener para el segundo, pero se encontró con un gigante. Josep Martínez, paradón. Y aquí Carlos Ruiz incorporándose al ataque. Finta en línea de fondo. Pasa atrás. Naranjo. Adentro. Remontaba. El club deportivo Tenerife lo volvía a hacer el conjunto de ultra para llevarse el derbi canario. Para dar un paso muy importante en dirección a la salvación en esta categoría de plata. Al final Tenerife 2, Unión Deportiva Las Palmas 1. ¡Gracias!